Si hay alguien que esté bendecido de parte de Dios Denle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de los Señores Sean todos bienvenidos a este evento Hacedor de Milagros Es el segundo evento que se lleva a cabo en este lugar Por el cual creemos que el Señor ha de hacer grandes cosas en esta tarde Bendecimos en nombre del Señor Bendecimos a cada iglesia representada por cada pastor Los grupos de alabanza Estamos aquí en Francisco Villa San Juan Iztayopan, Cláhuac Creemos que es una gran bendición en esta tarde El estar aquí reunidos Para exaltar el único nombre que es sobre todo nombre Ese nombre se llama Jesucristo El Hijo del Dios viviente ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Quiero que se ponga de pie para dar inicio Y le voy a dar lectura a la palabra de Dios Dice así en el Evangelio de Lucas capítulo número 5 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón, le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra, echaré la red Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces Que hoy sea revelado tu nombre A cada uno de los que están en este lugar Y que tu gloria se manifieste Que se abran los cielos Que se abran los cielos Y que tu gloria descienda En el nombre de Jesucristo Que se abran los cielos Y que llueva las bendiciones sobre este lugar Francisco Villa, aquí en San Juan Ixtallopar Para la gloria de tu nombre Cielos abiertos sobre este poblado Creemos Señor que tu amas Este pueblo Francisco Villa, aquí en San Juan Ixtallopar Y creemos que tu amor se va a manifestar Padre, te damos la gloria y la honra En el nombre de Jesucristo Amén Vamos a dejarle este lugar A la banda Litz Que viene con el Pastor Ociel Así es que los vamos a recibir en esta hora Para que empiecen a exaltar el nombre del Señor Adelante Pastor Gloria a Dios ¿Cómo estamos? Estamos contentos por estar aquí en esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué no damos un aplauso fuerte a Dios? Vamos a hacerlo fuerte El Señor está en este lugar Y creemos que Él va a hacer algo poderoso El día de hoy Amén Gloria a Dios Vamos con tus palos Los hijos y ellos Cantando una voz Con esperanza Muros Muros de división No es por lugar La fuerza que en ti hay Y con nosotros tú vas Y hoy las murallas polvo serán Ya cayendo están Cantando y cantando Cantando y cantando Con adoración Cantando y cantando Cantando y cantando Y todos sabrán Que nos va a hacer algo Oh, Dios Te saltamos, atamos el mar Estás con nosotros Tu amor destruye el temor Y hoy las murallas polvo serán Ya cayendo es al... ¡Canta! ¡Canta hoy, canta! Con adoración de este corazón ¡Canta, sí! ¡Canta hoy, canta! Y todos sabrán ¡Oh, oh, oh! ¡Canta hoy, canta! Con adoración de este corazón ¡Canta hoy, canta! ¡Canta hoy, canta! ¡Canta hoy, canta! Las murallas... Las murallas... Las murallas caen... Las murallas caen... Toda depresión, toda tristeza en el nombre de Jesús está cayendo Las murallas caen... Las murallas caen... ¡Canta hoy, canta! 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 Y todos sabrán Cuando eres tú Oh, yo Oh, yo Dale ese aplauso más fuerte a Dios Dios te bendiga Y yo también te bendigo Dígale al que está a su lado ahí Salude al que está a su lado Si no lo conoce, dígale ¿Cómo te llamas? Qué bueno que estás el día de hoy en este lugar Para que juntos alabemos el nombre del Señor Amén ¿Están listos para alabar y adorar el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Él es bueno y sus misericordias son por siempre y para siempre Demos aunque sea gritos de júbilo al Señor Que nuestros vecinos oigan que tenemos un Dios vivo Un Dios que nos da alegría en nuestro corazón Para seguir alabando, adorando, exaltando el nombre del Señor ¡Acompáñennos con sus palmas! ¿Alguien sabe danzar en este lugar? ¿Y si no puede brincar conmigo? ¡Acompáñennos con sus palmas! ¿Quién vive? ¡A nos vemos! ¡Los rubres! Cuando te amor, cuando te amas Cuando murren, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No puedo, no puedo callar. Declaremos juntos, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. ¿Cuántos lo creen? Aún por fe seguimos hablando de Cristo. Aún por fe seguimos ministrando y siendo Señor. ¿A quién es el poder sobre cada uno de nosotros? Que formamos iglesia. No puedo, no puedo, no puedo callar. ¡Y en mi vez! Ayer es libre, libre, libre Llego el tiempo, llego la hora, te adorará re Es el tiempo, es esta hora, te adorará re Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí cuando lo fue Llego el tiempo, llego la hora, te adorará re Es el tiempo, es esta hora, te adorará re Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Alguien puede brincar, danzar, glorificar Exaltar el nombre del Señor en este lugar Llego el tiempo, llego la hora, te adorará re Este es el tiempo, es esta hora, te adorará re Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí El rey está en este lugar Alguien puede decir conmigo Cristo, 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 Cristo Vamos, te salvamos Cristo ¿Cuántos tienen dispuestos para alabar al Señor en este lugar? Y debemos estar dispuestos para hablarle todo el día Para alabarle, para adorarle, para encantarle Y aún toda la noche, cántame, déjenme a ver Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad en este lugar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad en este lugar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad en este lugar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad en este lugar De Israel ¡Él es el rey! ¡Sí, Señor, te exaltamos! ¡Mi bien se te alaba! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de sus flores, majestad, Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de sus flores, majestad, Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de sus flores, majestad, Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de sus flores, majestad, Él es el rey ¡Él es el rey! ¡Aleluya! ¡Que exaltamos, Señor! ¡Aleluya! ¡Incanzantar, a un grito de cubillo! ¿Cuántos años tenemos con los grandes, fuertes, poderosos, testigos de la alabanza? ¿Cuántos años tenemos con los grandes, fuertes, poderosos, testigos de la alabanza? ¿Cuántos años tenemos con los grandes, fuertes, poderosos, testigos de la alabanza? ¿Cuántos años tenemos con los grandes, fuertes, poderosos, testigos de la alabanza? ¿Cuántos años tenemos con los grandes, fuertes, poderosos, testigos de la alabanza? ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¿Cuántos años tenemos con los grandes, fuertes, poderosos, testigos de la alabanza? Fuertes, 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 fuertes Te exaltamos Señor Te bendecimos porque tú eres grande Poderoso y digno de toda la gloria De toda la honra Dejamos este lugar Que Dios les bendiga mucho Demos un aplauso a Cristo Él merece la gloria Él merece la honra Y toda la alabanza Que Dios les bendiga